Estoy a cargo de la dirección de la Escuela Evangélica, Juan Enrique Drín. Ya hemos recibido el día de ayer los útiles escolares, los kits para el nivel inicial, el nivel primario. Bueno, esto representa un gran aporte para nuestra comunidad, ya que teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, bueno, para nosotros es muy importante recibir los kits escolares. ¿Esto, profesora, de qué manera se distribuye de luego? La distribución se va a llevar a cabo el primer día de clase, en forma organizada, como lo hacemos, es habitual en nuestra institución, en forma organizada, y el primer día de clase. ¿Qué cantidad de alumnos tienen ustedes? La matrícula del nivel inicial es de 50 alumnos, y en el nivel primario 308, 304, es la matrícula que manejamos. ¿Reciben permanentemente este acompañamiento en el inicio de clases, o tal vez los juguetes de Día de Reyes o Día del Niño? Sí, recibimos siempre la ayuda del gobierno provincial, en cuanto a juguetes útiles y todo lo que reciben las demás escuelas, recibimos también. ¿Están incluidas en las mismas condiciones? Estamos en las mismas condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.